¿Qué es la gestión de la Fiesta de las Fallas? Donde ha participado en la elaboración de obras colectivas, el comisariado de exposiciones o la dirección de la revista de Estudis Fallers. Fue también miembro de la comisión redactora del expediente de la declaración de las fallas como patrimonio material de la humanidad. Tiene publicados varios trabajos sobre literatura y sociolingüística centrados en la Fiesta de las Fallas, destacando Sátira y Falles, la explicación Falleres de Bernat y Valdobí. Y actualmente es codirector de la publicación Rituals, revista de cultura festiva. José Martínez, por su parte, es licenciado en Historia y máster en Gestión Cultural con especialización en Política Cultural, el patrimonio cultural y la gestión de la cultura festiva. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en proyectos liderados por la Administración Pública, pero también por la empresa privada y el ámbito asociativo. Ha sido docente en diversos programas de posgrado universitario y autor de diversos textos sobre gestión cultural y sus áreas de interés. Es miembro de la Asociación de Estudios Falleres y formó parte de la redacción de la candidatura de las fallas a patrimonio material de la humanidad. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias al Ministerio y a los organizadores de este encuentro por aceptar nuestra propuesta de participación. Bueno, disculpar, veréis que hay tres nombres, disculpar la ausencia del compañero Jiménez Hernández. Por una disposición no puedo acompañarnos, pero nosotros intentaremos suplir su ausencia. En primer lugar, nos presentamos. Somos miembros, como ha dicho la compañera de la Asociación de Estudios Falleres, una asociación creada en 1990 que tenía el objetivo, tiene el objetivo de estudiar la fiesta de las fallas con una perspectiva multidisciplinaria. Hay historiadores, sociólogos, artistas plásticos, licenciados en bellas artes, filólogos, periodistas, vinculados a la fiesta de las fallas, desarrollando estudios de investigación, de divulgación para fomentar que la sociedad valenciana valore el patrimonio cultural que representa la fiesta de las fallas. Entre esas actividades, tenemos la publicación de la revista anual, la revista de Estudios Falleres, con estudios, artículos de opinión, monografías, libros siempre buscando la alianza con otras instituciones, con el Ayuntamiento de Valencia, con la Generalitat Valenciana, con la Universitat Politècnica, son algunos de los ejemplos, comisariado de exposiciones para poner en valor el patrimonio vinculado a la fiesta de las fallas, por ejemplo, con su literatura, con las artes plásticas, con las técnicas de construcción de los monumentos falleros, con la historia de diversos periodos, por ejemplo, con el Museo Valencia Etnologia, hicimos una exposición sobre las fallas en tiempos de la República, con la Universitat Politècnica sobre la relación de los monumentos falleros entre el arte contemporáneo y el arte plasmado en las fallas, o, por ejemplo, con la Generalitat Valenciana, una exposición sobre la historia de la literatura vinculada a la fiesta de las fallas. Convocamos también premios literarios, organizamos debates anuales sobre diversos aspectos de la fiesta y participamos en conferencias y en charlas que organizan las comisiones de falla, las células asociativas de la fiesta de las fallas. Y así, desde 2016, el mismo año en que las fallas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, la Asociación de Estudios Falleros recibió la acreditación por parte de la UNESCO. Nosotros, además, como se ha dicho en la presentación, algunos de los miembros de la asociación estuvimos vinculados a la elaboración del expediente que se presentaba para la candidatura de la declaración de las fallas como Patrimonio de la Humanidad. Y nosotros, bueno, un poco participamos como expertos analizando cuál ha sido la gestión cultural de la fiesta en los últimos años, en el antes y en el después de la declaración del patrimonio, que supuso también un punto de inflexión. Y antes de entrar en materia, pues algunas pinceladas sobre las fallas, aunque muchos conocéis la fiesta, pero por dar algunos datos que creo que nos ayudarán a situarnos en el marco de referencia en el que vamos a movernos. La celebración como tal se desarrolla del 15 al 19 de marzo, pero es verdad que durante todo el año las comisiones de falla, esas células asociativas básicas, desarrollan toda una actividad intensa de preparación de esa fiesta, pero también de actividades que mantienen, por lo tanto, el espíritu de la fiesta a lo largo de todo un año. Hay una continuidad clara. En la Ciudad de Valencia solo hay 390 comisiones de fallas. Hay una trama asociativa extensa y muy importante, que se traduce en la participación directa de 100.000 personas. Claro, si además pensamos que en el resto de la Comunidad Valenciana también se celebran fallas y hay 80, 90 localidades más que la celebran, que también suman 100.000 personas más, estamos hablando, por lo tanto, de una comunidad portadora muy grande, con todo lo bueno y lo malo que también a veces son los problemas que comportan. Y además de esa comunidad portadora, hay sectores vinculados directamente que mantienen también parte de aquello que define el patrimonio inmaterial, pero también el material vinculado a la fiesta. Los artistas falleros, los profesionales encargados del diseño, de la ejecución de las fallas, de los monumentos falleros, los que del 15 al 15 de marzo están en la calle, que son el eje alrededor del cual orbita toda la fiesta, pero también la pirotecnia, la música, la indumentaria con toda la ropa tradicional, orfebrería, es decir, hay una gran cantidad de sectores artesanos que están vinculados a la fiesta de las fallas. Y luego otra característica que también tiene sus complicaciones, sus ventajas y sus desventajas, es por una parte la autogestión de cada una de esas comisiones falleras, pero que al mismo tiempo es compatible con una gestión municipal e institucional, por una parte directamente a través del Ayuntamiento de Valencia, en el caso de la Ciudad de Valencia, que es el que nos vamos a centrar, pero también por la existencia de un organismo autónomo, que es la Junta Central Fallera, donde están adscritas esas 390 comisiones, pero que también depende del Ayuntamiento de Valencia. Subrayar, aunque es obvio después de decir que hay 390 comisiones, que la fiesta de las fallas no se reduce a un único espacio, a un barrio de la ciudad, sino que se extiende por toda la trama urbana, también con todo lo que eso supone para la convivencia ciudadana, porque representa una ocupación intensa del espacio público que genera toda una serie de normativas, de ordenanzas, para intentar regular una fiesta que, por definición y por esencia, toda fiesta es transgresión, pero hay que canalizar y hay que regularizar, lo cual eso también implica diversos problemas. ¿Qué es lo que define a las fallas como patrimonio cultural inmaterial? Algunos de los rasgos que ya hemos visto, hablando de otras fiestas, que compartimos con otras manifestaciones que están aquí representadas. Esa sociabilidad festiva, la inclusividad de 100.000 falleros y falleras en Valencia, pero que en las comisiones de falla también es importante esa transmisión intergeneracional, porque se llaman las comisiones falleras adultas y las infantiles que conviven, que coexisten, que comparten experiencias. Toda la secuencia ritual de festejos que se desarrolla fundamentalmente desde la plantada de la falla hasta la crema con todos sus ritos, todos sus mecanismos que se van transmitiendo año tras año. Subrayamos las fallas, los artistas falleros, un elemento que se empezó a profesionalizar a principios del siglo XX y que son unos factores importantísimos de la fiesta de las fallas. Hemos visto la integración del espacio público, pirotecnia, música, artesanías diversas, la literatura festiva que está asociada desde el origen de la fiesta, que también es uno de los rasgos característicos, y la existencia de museos falleros en diversas poblaciones, no solo en la ciudad de Valencia, sino en Cullera, en Gandía, en Xativa, en otras localidades donde se van a las fallas, y donde también se gestiona esa parte material que genera la fiesta de las fallas. Vale, buenos días. Con esta introducción un poco, para contextualizar un poco la fiesta, lo que nosotros queríamos hacer en la presentación, y si nos alargamos mucho, por favor, decídnoslo, no os cortéis. Es un poco cuál ha sido el recorrido de la gestión de la candidatura de las fallas desde su origen en el 2011 hasta el 2023, que es efectivamente el último año, que además ha habido un cambio político en el ayuntamiento, con lo cual eso al final cambia un poco la perspectiva. Entonces, vamos a hacer dos partes. Una, que se hizo hasta la declaración en el 2016, en Addis Abeba, en Etiopía, y luego que se hizo hasta el 2023, porque también, como veréis, el cambio político también afecta. En principio, la candidatura se inició en el año 2011, es decir, estamos hablando ya de 12 años de candidatura, y no se hizo hasta el 2016 el nombramiento. De alguna forma, esa candidatura, la decisión de esa candidatura, de alguna forma fue atípica, o al menos no fue lo que formalmente se supone que quieren las candidaturas del patrimonio de la humanidad, que es que la decisión no se tomó desde la propia comunidad celebrante, desde los propios agentes festivos, sino que fue una decisión más bien del aspecto político. Entonces, al final, es una decisión del Pleno del Ayuntamiento en la que dice vamos a solicitar la declaración de la UNESCO, o vamos a solicitar a la Generalitat el inicio de los trámites para declarar las fallas patrimonio de la humanidad. Y luego sí que es cierto que, de alguna forma, se fue implicando a las comisiones falleras, que al final son los agentes. A partir de la Junta Central Fallera, que es el organismo que regula y que coordina la actividad de todas las comisiones, en la Asamblea, con representación de todos, se aprobó iniciar esos trámites, pero, de alguna forma, el impulso es un impulso político. Y eso, insisto, porque veremos luego cómo, de alguna forma, afecta toda la gestión durante todos estos años. Esa cuestión, evidentemente, enlaza con el punto 2 que tenemos en la diapositiva, que es que hay ciertas primeras reticencias por parte de los agentes. Es decir, las comisiones falleras, los falleros y las falleras preguntan bueno, y eso del patrimonio de la humanidad, ¿qué va a suponer? ¿Eso qué me va a dar a mí? ¿Va a suponer más dinero para mi comisión? ¿Va a suponer más dinero para mis actividades? ¿Va a venir más turismo? Y eso enlazaremos luego con la mesa redonda también. Y, de alguna forma, desconocían qué era. Y a ese desconocimiento, porque al final es un desconocimiento normal de cualquier ciudadano y de cualquier ciudadana, que no sabe lo que es el patrimonio cultural inmaterial, se sumaba, de alguna forma, una ausencia de información y de participación por parte de, en este caso, el ayuntamiento, que era quien gestionaba un poco eso. Sí que es cierto que se está haciendo un trabajo interno intenso, junto con la Sanidad Valenciana, junto con el Ministerio, de preparación de la documentación, del informe, pero, de alguna forma, seguía en las comisiones sin saber muy bien eso del patrimonio que era y que suponía. En el 2011, también a esto se añade un cierto retraso en la tramitación, no porque haya retraso en la tramitación, sino porque van cambiando los criterios de la UNESCO en cuanto a la presentación de las candidaturas y en cuanto a los criterios del propio país, Estado miembro, España, en cuanto a la prelación de las candidaturas. Por lo que comentaba antes María, un poco en ese momento, en el 2011-2012, hubo cierta explosión de cambios de criterios. Con esto, en el 2011 llega el 2015, hay un cambio político en el ayuntamiento. Después de muchos años de gobierno conservador, pasa a un gobierno progresista, y sí que se percibe cierto cambio en la percepción o en la estrategia de considerar el tema de las fallas como candidatura del patrimonio de la humanidad. Es cierto que también se encuentran, de alguna forma, en la última fase. En el 2015 ya hay una fecha, más o menos establecida, que es decir, bueno, la candidatura en el 2016 se decidirá. Y eso también se aprovecha para ciertos cambios que, de alguna forma, van a ir intentando suplir aquellas posibles carencias o aquellas que se interpretaban carencias en el periodo anterior. Por ejemplo, lo primero que se hace es diseñar una imagen gráfica de la candidatura y un lema. Ahí tenéis un ejemplo. Lo que se habla es decirles, falla es un patrimonio en común, es decir, las fallas es un patrimonio en común, para ya intentar vincular a todas las comunidades y a todos los agentes que habremos implicados. Es decir, vale, esto no es una cuestión únicamente de la administración, es una cuestión que nos atañe a todos, es una cuestión que nos va a dar cierta visibilidad y, sobre todo, nos va a ayudar a considerarnos, a considerar la fiesta como parte de nuestra identidad. Hasta entonces, incluso entonces, habían incluso aspectos y voces que decían, bueno, incluso del ámbito profesional, de la gestión cultural, que decían, bueno, pero vamos a hacer patrimonio de la humanidad las verbenas o las discos móviles de las comisiones. Bueno, pues, evidentemente, ahí hay un trabajo de concienciación y de decir, no, es que eso no entra y entran los aspectos que estaba comentando antes mi compañero José Vivis. En esta imagen hacemos referencia, la verdad que ahí no se ve, pero a todos los elementos que intervienen, a la pirotecnia, a la música, a la sociabilidad, a la transmisión intergeneracional, es decir, a todos aquellos elementos identificados que entendíamos nosotros y entendía la administración a partir del 2011 que eran interesantes promover como patrimonio de la humanidad. Con eso, y os digo que es una acción, sí que es cierto que se integra el tema del patrimonio de la humanidad en el discurso político, es decir, cuando se hacen intervenciones políticas sobre las fallas, se habla de la potencialidad de las fallas para ser patrimonio de la humanidad y de poner en valor esos valores o esos aspectos que consideramos. Igualmente, se crea una web propia con el objetivo de dar a conocer esa candidatura. Hasta entonces, y por cuestiones, por estrategias, son estrategias diferentes, evidentemente, no había una opción en la que decir qué es eso del patrimonio de la humanidad y qué lleva. A partir de ahí se da a conocer el expediente que se había presentado, se da a conocer el vídeo que se había presentado a la UNESCO, de forma que la ciudadanía de Valencia tuviera la misma información que iban a tener los evaluadores de la UNESCO. Se hace un libro promocional en tres idiomas, un libro en las fallas, es muy fotogénica, muy visual, se hace un libro de fotografías en tres idiomas que hasta entonces no había un libro que pudiéramos regalar a una persona de fuera de Valencia para dar a conocer las fallas. Se organizan charlas divulgativas, se implican otros municipios, como bien hay 18SBIS, las fallas no únicamente están en la ciudad de Valencia, están en todos, los valores son compartidos a todos los municipios que hacen fallas, bueno, pues implicarlos de alguna forma a saber eso en qué les podía afectar. Se hizo un acto importante, un acto principal en la lonja de Valencia, la lonja, un edificio declarado patrimonio de la humanidad, y se hizo un acto en el que se dio a conocer la candidatura a todos los agentes implicados en el ámbito de las fallas. Es decir, no únicamente estaban las comisiones falleras, estaban las sociedades de música, estaban las asociaciones profesionales de la pirotecnia, estaban los indumentaristas, estaban, no sé, artistas falleros, evidentemente, estaba gente vinculada con la literatura festiva, es decir, todos aquellos representantes de todas las manifestaciones y de todos los valores que compartía la candidatura. Es decir, hacerlos cómplices de la candidatura. Evidentemente, se aprovechan algunos eventos para dar a conocer la candidatura. Hemos puesto Fitur, hemos puesto la Maratón de Valencia, en el que los stands de la ciudad de Valencia tienen material sobre la candidatura, que hasta entonces tampoco se tenía. la exposición de Inot, se aprovecha un cambio estratégico en la exposición de Inot, en el que la exposición de Inot es, las 400 comisiones llevan un Inot, una figura que plantarán en marzo, lo llevan a una exposición y toda la gente puede ver como adelanto de las fiestas. Pues esa exposición se celebraba, hasta entonces se celebraba en una carpa en un centro comercial. En el 2016 se llevó al Museo de las Ciencias y entonces también esa nueva ubicación que de alguna forma servía para dignificar la exposición y vincularla con el aspecto artístico o algún aspecto más profesional de la exhibición artística, pues se aprovecha también para dar difusión a la candidatura. ¿Cómo vamos de tiempo? Voy rapidito. Y luego se hacen algunos elementos promocionales también. Se hace, por ejemplo, una cuestión que funciona muy bien, un aspecto que funciona muy bien, que es crear un hashtag, el hashtag FallesUNESCO, con lo cual todas las acciones comunicativas de Junta Mental Fallera, del Ayuntamiento y de las comisiones que se hacían con respecto al patrimonio, incluso vinculando con las propias publicaciones de las propias fiestas de fallas del año 2016, de todo iba vinculado con ese FallesUNESCO, de forma que se estaba creando un contexto generalizado de implicación de la gente. Ya podías tener una publicación en redes de unos falleros en la ofrenda y vinculando con FallesUNESCO, de forma que vinculábamos ahí un poco. Se hizo una cabalgata del patrimonio, que se llamó la cabalgata del patrimonio, en la semana de fallas del 2016, es decir, previo a la declaración de la UNESCO, se decidió crear una cabalgata en la que, de alguna forma, vinculase las fallas como patrimonio cultural inmaterial con otras fiestas que podían ser patrimonio cultural inmaterial, o que bien que lo eran o bien que podían serlo. Y con dos perspectivas. Una, la perspectiva valenciana, es decir, teníamos presencia, por ejemplo, de la muixeranga de Algemesí, que de hecho la fotografía aparece en las muixerangues, o los porros de silla, es decir, manifestaciones patrimoniales de la Comunidad Valenciana, pero también de fuera. Trajimos, o trajimos, como se dice, se trajo el entierro de... Sí, el carnaval de Barranquilla, por ejemplo. Se trajo de otros puntos de otros países, de otros puntos de España y de otros países. Vincular las fallas con otros patrimonios de la humanidad. Sí, incluso que fueran patrimonios de comunidades extranjeras en la ciudad de Valencia o de nuevos valencianos que pudiesen ser también reflejados y crear complicidades. Pero esta sí que tiene un simbolismo especial, porque es en el marco de la Honja de Valencia, como decía Pepe, es patrimonio de la humanidad, el edificio, donde otro patrimonio de la humanidad inmaterial, las fiestas de la Mare de Deuda, la Salud del Gémezí, se adherían, mostraban su apoyo a la candidatura de las fallas, con lo cual también queríamos esa complicidad con la sociedad valenciana en general. Eso buscaba. Con estas acciones llegamos al 30 de noviembre del 2016, que se celebra la comisión de la UNESCO en Addis Abeba. Y lo conceden, declaran las fallas patrimonios de la humanidad. La fotografía esta, más allá de parecer un club de amigos, es la comitiva oficial española que fue Addis Abeba. Ahí están la embajadora de España ante la UNESCO, el embajador de España en Etiopía, que de hecho lleva el libro de Falles, y luego hay representantes del Ministerio de Cultura, de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia. Es decir, las administraciones que habían estado trabajando durante ese tiempo. A la vez que está pasando eso en Etiopía, ese 30 de noviembre del 2016, en Valencia se produce una situación de celebración. Delante de las Torres de Serrano, que es un espacio simbólico de las fallas, porque ahí se da origen a la llamada a la fiesta, se planta una falla con esa imagen gráfica. Si veis la columna que teníamos creada, que se creó en su momento para la candidatura, los falleros y falleras acuden en masa a celebrarlo, incluso asumen como propia esa imagen que se había creado, la imagen gráfica. Es decir, tenemos en ese momento la gente sale exultante, vale, gracias, sale exultante a celebrar y además reproduciendo las imágenes. Y, vale, incluso se hizo una crida específica y ya pasó a que acaba la segunda fase. ¿Qué se hace? ¿Cómo se gestiona a partir de la declaración? Bueno, pues por ejemplo, vamos a dar algunos apuntes, algunas pinceladas. Se intenta hacer una gestión más coparticipada, es decir, con mayor presencia de la comunidad portadora, pero también de todos los agentes implicados. Aquí tenemos una foto de la redacción del bando fallero. Claro, la fiesta de las fallas, por aquello de que está implicada en toda la trama urbana, genera toda una serie de problemas de movilidad, de infraestructuras, de limpieza, de seguridad, de convivencia y si hasta entonces la redacción del bando, que es un poco, digamos, las normas de juego de esos días de fiesta en que la ciudad se ve ocupada intensamente y hay que regular la convivencia, se hacía sin tener en cuenta las distintas voces, a partir de ahí se establece unos mecanismos estables de diálogo entre la administración, entre los diversos servicios implicados, policía, bomberos, protección civil, limpieza, movilidad, etcétera, pero también con las entidades falleras, con los vecinos, con los empresarios, con la hostelería para intentar llegar a acuerdos en común. Por ejemplo, el Museo Faller de Valencia, uno de esos contenedores culturales asociados a la fiesta donde se expone su patrimonio material. Aparte de que empieza a ser, de que consigue ser reconocido oficialmente como museo, que no lo era hasta la fecha, desarrolla desde entonces toda una serie de actividades y de programa de difusión y divulgación, con la organización estable de exposiciones, de publicaciones, de catálogos, de visitas guiadas y con datos de número de visitantes importantes. Es el Museo Municipal más visitado y es el tercero o cuarto de la Ciudad de Valencia con más visitas. Ahí ponemos datos de antes de la pandemia, del último año antes de la pandemia, 2019, con 124.252 visitantes. Se desarrollan en más acciones, por ejemplo, las fallas se van asociando a una publicación que se llama Gibret, que además de mantener vivo un género tradicional literario asociado a la literatura satírica, también sirve como complemento para la reflexión ciudadana a partir de los temas que plantean las fallas de exposición en el espacio público, por lo tanto, en el debate, que es otro también de los valores de la fiesta. Pues entonces, también el ayuntamiento, con ese motivo y también para, digamos, prestigiar la labor de los artistas falleros, de su trabajo, de su proceso creativo y constructivo, también hace unos libros donde refleja todo ese trabajo creativo. Se crea una comisión de seguimiento de Fallos Unesco donde una vez más se apuesta por crear foros permanentes de debate y de cogestión de la fiesta o de reflexión compartida. Ahí hay presencia de indumentaristas, de pirotécnicos, de las sociedades musicales, de las agrupaciones falleras más importantes, del Museo Fallero y desarrollan unos decálogos de buenas prácticas sobre cómo tratar la falla, cómo dar dignidad a la exhibición de la falla en el espacio público, de buenas prácticas asociadas también a la pirotecnia y a la música que se publican, que se divulgan para intentar también trasladar esa concienciación a toda la comunidad portadora. Por parte de las instituciones se establecen además ayudas y subvenciones específicas para las comisiones de fallas que organizan actividades pirotécnicas o que contratan música porque son dos elementos de la fiesta que había que reforzar y se establecen ayudas. Y luego también, y creo que es interesante porque a veces desde la gestión pública hay tal compartimentación y hay tan poca transversalidad que a veces es interesante subrayar proyectos como estos, como el Versa Falles, los Museos para la Salud o la Recepta Cultural donde desde el Museo Fallero se apuesta por difusión literaria, se apuesta también por ejemplo por colaborar con programas de enfermos de Alzheimer que a través de las visitas al Museo Fallero activan recuerdos y se generan también dinámicas muy interesantes. Y luego también la constitución de la Xarsa Valenciana de Museos Falleres de todos los museos falleros de la comunidad valenciana que pueden empezar a desarrollar actividades en común. Dentro de esas actividades también, por ejemplo, la planta participativa. La planta ahora más que nada también es un poco simbólico porque dadas las dimensiones de muchas fallas la planta se alarga en varios días pero se intentaba un poco recuperar ese espíritu de colaboración, ese espíritu de trabajo en común que hace posible la fiesta de las fallas. Entonces se diseñaron en diversos años que la gente, que los falleros, que incluso entidades de la sociedad civil pudieran participar en la planta. Y también se hacía otra cosa que es aprovechando las conmemoraciones anuales de la declaración hacer toda una serie de actividades, de actividades de sensibilización, de actividades de divulgación para intentar que la comunidad portadora fuera consciente de sus valores, fuera consciente de la importancia que tenían y también incluso para reforzar la autoestima de esos propios agentes. Aquí tenemos un ejemplo de las fallas del Antigor que fue una especie de recreación de las fallas de finales del siglo XIX para que también entender un poco el pasado de donde viene la fiesta para comprender mejor el presente. Y luego también asociado a eso una serie de estudios, de estudios desarrollados no únicamente por el área de fiestas sino por otras áreas o por otras incluso instituciones como primero un estudio de impacto social, una encuesta que se hizo entre falleros para ver también su análisis del estado de la fiesta, un estudio de impacto turístico que se desarrolló con colaboración del Instituto Valenciano de Economía, si no me acuerdo mal a mí, luego también la campaña de fallas sostenibles también intentando dan a entender que la fiesta puede ser transmisora de valores sociales, hay una responsabilidad social también y siendo una fiesta que tiene una célula o una trama asociativa tan importante como se puede implicar en mensajes como este de la sostenibilidad. Un estudio de impacto económico también porque siempre se habla mucho de hay un cierto discurso economicista sobre las fallas, sobre su importancia, sobre su trascendencia y bueno, eso había que traducirlo en datos y ver cuáles eran las realidades y de visitantes, etcétera. También un estudio de género que no lo hemos citado pero también importante sobre la participación de la mujer en la fiesta y bueno, estos son unos ejemplos de alguna de esas campañas o como esta por ejemplo para buscar la sostenibilidad cívica de esa convivencia tan importante en una fiesta que mueve tanta gente. Estamos acabando ya pero sí que es cierto que de alguna forma lo que queremos transmitir como el ejemplo de gestión del ámbito de la candidatura del patrimonio es que desde la candidatura en los momentos justos antes de la candidatura hasta años después de la propia declaración de 2016 es decir en el periodo de alguna forma que analizamos desde el 2011 hasta el 2023 lo que se trató y lo que creemos que es de destacar como un modelo a seguir o como un ejemplo de lo que se puede hacer es que de alguna forma toda la política municipal o toda la gestión municipal de la fiesta de las fallas que se puede gestionar de cualquier forma de cualquier forma entenderme es decir se puede gestionar de una forma normal en este caso esa gestión normal estaba ayudada o estaba aderezada del espíritu de la candidatura es decir al final las ayudas que se hacen nuevas para la pirotecnia y para la música no es para la pirotecnia y para la música es para la pirotecnia y para la música entendidas como unos valores o como unos elementos importantes de la candidatura cuando se hacen las campañas de dinamización o de difusión o de concienciación van orientadas un poco también en esa candidatura evidentemente se habla de convivencia como se puede hablar de convivencia se podría haber hablado en el 2005 pero de alguna forma va todo vinculado al tema de la candidatura pues la cultura de falla pues como tenemos que ver la falla y como tenemos que cuidar es un poco antes de la última disculpa es para para reforzar esa idea de que es un tiempo en el cual toda la gestión de las fallas se viene reforzando con ese mensaje que evidentemente en otra que hemos dicho lo bueno el análisis encontraríamos también aspectos negativos o aspectos objetivos que no se consiguieron pero lo que nos interesaba transmitir era eso y para acabar retos actuales del futuro aunque en la mesa redonda que interviene Pepe podrá también introducir algunos temas bueno pues una imagen gráfica es nuestra plaza de Berga es la plaza del ayuntamiento donde se hacen las mascletas y donde se concentran decenas de miles de personas son un ejemplo de la dificultad de gestionar la fiesta de esos retos de la masificación de la turistificación de la gentrificación también que sufre la ciudad de Valencia y que impactan de manera decisiva en la fiesta porque a veces alteran los rituales alteran las dinámicas de la fiesta bueno gracias por vuestra atención y luego seguramente en la mesa redonda podremos incorporar algunos elementos más para la reflexión gracias aplausos aplausos ¡Gracias! Gracias por ver el video.